Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y como estáis viendo estamos en el nuevo desafío de Clash Royale El de 2 contra 2 de la máquina voladora Y ahora mismo de Clash Royale no estoy subiendo ningún vídeo Ya que solo estoy jugando 2 contra 2 No estoy subiendo copas, estoy atacado en las 4000 Y es lo que voy a subir ahora mismo de Clash Royale Son los vídeos que creo que pueden ser más entretenidos Y cuando me ponga otra vez a subir copas Que tengo que mejorar las cartas porque me estoy encontrando Muchísimos chetados, igual que en el 2 contra 2 Que me estoy encontrando gente súper chetada Y entonces en el multijugador Pues también en el 1 para 1 También me estoy encontrando gente muy chetada Y entonces como que se me quitan un poco las ganas de jugar Por lo menos en el 2 contra 2 como no pierdo la copa Pues ya está, es lo que tiene Que es lo único que estoy jugando Entonces ahora mismo solo voy a estar subiendo Voy a estar trayendo toda la semana El desafío que haya habido ese fin de semana ¿Vale? Así que nada más Vamos a empezar con el desafío Son 9 victorias Los premios no son muy grandes ¿Vale? 30 comunes 10 especiales 7... no 2 épicas nada más Y después la máquina voladora Que ya la tengo Porque la he desbloqueada en algún cofre Y ya la tengo hasta el nivel 2 Pero bueno La verdad es que no es una carta muy muy buena Con una bola de fuego se muere Y cuesta lo mismo Así que ahora mismo tampoco es que esté muy en meta Pero vamos a jugar Vamos a ver que tal se nos da el desafío Recordad que intentaba jugar con las teclas Ahora mismo no voy a jugar con las teclas Porque llevo bastante tiempo sin jugar Para que aparte encima Tenga que jugar con las teclas Vale Mi compañero se acoge un mortero tío Mortero le da el veneno Le da el caballero Me voy a coger yo las arqueras Máquina voladora O bruja nocturna Uff Uff Acá la bruja Ya que tenemos el Buah Coge otro mortero Como que no verdad Me voy a coger esto No tengo ganas de coger otro mortero Y me voy a coger Pues la barquiria Vamos a ver No me gustan nada las cartas que tengo El desafío lo voy a subir Si o si Haga una Haga dos Haga tres Vale Solo es por subir algo De claroyal Ya que también tengo ganas De subir algo de claroyal Vale Vamos a empezar con montapuerco A ver lo que tiene Vale Vamos a poner esto aquí Vale Tenía el mortero Mi compañero Así que Ningún problema Esto lo defendemos ya así Vale Esta princesa No la vamos a cargar así Pues no nos esté dando mucho por saco Ahí estamos Vale Esto es duende por aquí También esta bicha Vale La valquiria Que lo malo es que la hemos suicidado Pero bueno No pasa nada Que buen cohete Ese cohete es más o menos bueno Lo malo es que Tenemos muchísimo edificio Vale No Tenían mucha Madre mía Tenían Que van No podemos parar todo eso No tenemos edificios Mira que tenemos muchísimos edificios Pero no No podemos parar todo eso Es imposible Mi compañero Que cartas tiene Tiene globos Tiene verdugo Que no lo utiliza para nada Es como Pues muy bien Nada Hemos perdido la primera partida Chavales Es muy difícil jugar contra Ah Que mi compañero no está jugando No sé cuándo ha dejado de jugar mi compañero Pero Estaba jugando yo solo Yo solo veía cartas mías Así que No No lo entiendo La verdad Impresionante Muy buena compañero Gracias Vamos a ver Los niveles de los rivales Vale Porque esto es mucha curiosidad Vale Vamos a ver Vale 4035 copas Vale En arena 10 Pero que nivel eres Nivel 10 Y en arena 10 Todavía Wow Que chaval Bueno Y este pues Un nivel 9 Claro A mi siempre me toca El peor Siempre Siempre conmigo Vale A mi El más malo Siempre conmigo Increíble De verdad Bueno Vamos a seguir Me da igual Vale Porque tampoco la recompensa No es que sea Yo me esperaba algo mejor Creía que al final Venía un cofre gigante O algo de eso Pero no No viene nada de eso Tío Vamos a coger la bolita de fuego Que es counter De esos bichos Buah Darle otro globo Como que no No le había dado globo Me voy a quedar con el verdugo Y me voy a quedar con Tengo verdugo Tengo verdugo Creo que sí Que la princesa No puede venir mejor Además no le hemos dado Ni tronco Ni flecha Ni nada de eso Sin que Puede ser que no tengan nada Para matarla Puede ser Vamos a ver mi compañero Con que empieza Wow De wow Vale Me han dado un recolector No tengo nada para defender Nada para defender Tío No tengo ninguna Ninguna forma de defender Nada Tío Es increíble Pero es verdad Me parece increíble Las cartas que nos están tocando Tío Y a nuestros rivales Todo Todo perfecto Vale Venga A ver si con ese bicho Debería de matar Todo eso Tío El problema es esto Ahora como defendemos Todo esto No se puede Tío Nos tocan cartas Malísimas Por lo menos A mi Cartas super malas Tío A mi no me han dado Elegir nunca Un golem Tío Tu aliado Abandonado A partida Gracias Compañero Gracias Muchas gracias Madre mía Penoso Tío Penoso La gente Tío Penoso Como elige Mi compañero Penoso Como todo Es muy penoso Todo esto Muy muy penoso Tenían todo Tío Me voy a quedar Esto Porque Yo que sé Porque darme algo más Gracias compañeros Ha cogido Un maldito golem Y le da un gigante noble Con un sabueso Y otro gigante Esto entra Muchos cabreos Me voy a coger El barril Porque Yo que sé No sé por qué Me lo voy a coger Pero me lo voy a coger Ay si me da un tanque Yo no tengo nada Para jugar Vale Me da un gigante noble Un gigante noble Mierda Perfecto, me han dado las flechas, ¿eh? ¿Me han dado las flechas? No he tenido que tirar pronto, pero es que no podemos, no podemos. Tienen muchísimo... No sé. A ver, mi compañero es que no tira nada. Ya está, mi compañero ya ha dejado de jugar. Vale, vamos a ir tirando mierdas, venga, ¿vale? Vamos a ir defendiendo ya al bicho este. Vale, mi compañero va por las tres, ¿no? Él dice, ¿para qué defender, no? Bueno, 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 estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando mucho, pero ganamos, ganamos. Hemos ganado. Por favor, otro disparo, gracias. Menos mal. Bien jugado, no quería poner gracia, quería poner bien jugado, pero bueno. De los nervios, de los nervios. Increíble. Es increíble la mala suerte que estoy teniendo, tío. Aquí es que los rivales empiezan de... A saquísimo, ¿eh? Empiezan a saquísimo sin importarle nada, da igual, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Estoy flipando. Llevo sin jugar bastante tiempo sin los desafíos. Me gusta mucho más la pandilla. El... Gracias, compañero. ¿En serio? ¿En serio te quedas con un gigante y le das un P.E.K.K.A.? Le da... Le darás el dragón infernal, los bárbaros. ¿El P.E.K.K.A.? ¡Ole tu huevo, compañero! Y yo le doy el cementerio, ya por darle. Vamos a coger la triple mosquetería, rezar, que no tenga nada, tío. Nada de hechizo que me lo hayan dado a mí. Compañero. Bueno, por eso también tenemos bastante distracción, la verdad. Bastante distracción de todo. Tenemos para distraer todo bastante fácil. Tienen rayos. ¿Tienen rayos? Pero, ¿y cómo se van a parar ahora eso? No, creo. Ya no pueden pararlo, ¿no? Vamos a seguir atacando por allí. Esa bola de fuego que le dé. Vale, gracias. Adiós. Vamos a poner esto por aquí. Para que vaya defendiendo. Esto por aquí. Vale. Vale. Como que las mosqueteras no están sirviendo para defender más que nada. Así que vengo. Tiramos minero, tiramos esto. Y ya está. Pues GG. Bien jugado. Buena partida. Hay partidas fáciles, hay partidas difíciles. No sé cómo hemos ganado esta mierda. Creo que por la triple mosquetera tenían rayos. Pero solo lo han utilizado una B y yo la mosquetera la verdad que la han defendido bastante mal. Han tardado muchísimo o es que no la han pillado bien con la rotación y nosotros teníamos una muy buena rotación, ¿no? Así que venga, seguimos. Continuamos. Venga. 2-2. Increíble resultado. Yo me quedo con el montapuerco porque me gusta. A ver si dirige ya mi compañero porque me está poniendo nervioso. Es que no sé si quedarme... Que si le doy el príncipe... Mi compañero ya se ha quedado con un globo. ¿Y si no tenemos nada para defender aire? Acá con esto. Y ahora me quedo con el lanzadardos. Y no sé... Creo que he hecho una mala elección, pero es que cualquier cosa era mala. Cualquier cosa era mala. Si no elegía el globo... Malo. Si no elegía... Si no elegía el príncipe... También malo. O sea, que era todo malo. Así que... A la mierda. A la mierda. ¿Y por qué a ellos si les toca... Un peca y todo eso, tío? ¿De verdad tienen esa suerte, tío? No sé ya lo que hace, eh. Me he tirado una furia ahí a ver si la defienden. No sé, porque es que si no... Vale, a ver si no tienen nada para defender ahora. Es que tienen mago, tío. Es que se le han dado encima, tío. Compañero, no te preocupes. Esto está más que defendido ya. Mi conexión que va como el culo. Es que no, tío. Tienen... De verdad, tío. ¿No lo has dado? Compañero. Compañero malísimo, eh. Vamos a tirarle la furia aquí. Bueno, la furia, malísima. Al nivel de mi compañero, vaya. Nada, fuera todo eso. Vale, vale. Tenía goles mi compañero. Puede ser que... Es verdad, no me acordaba de ver goles de mi compañero, eh. Vamos a meter la... 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 La valquiria por ahí. Por aquí. Y esto por aquí también. Eso y eso. Así van bastante bien. Vale. Vamos a defender. No sé el que voy a defender, la verdad. No tengo ni idea. Me estoy poniendo nervioso ya. Tira mal el bicho ese. Me cago en la leche. Vale, hemos tirado dos torres ya, eh. Tira dos torres. No sé ni cómo estamos defendiendo, eh. A base de hechizos, eh. Estoy defendiendo. Vale, vale. Vale, pues ya está. Otra victoria más. Nos llevamos las 30 comunes. Que bueno. Esperaba llegar a las 30 comunes como mínimo, por lo menos. No sé. La verdad es que al principio hemos tenido bastante mala suerte. Tanto con los compañeros. Como con las elecciones de cartas. Que a ellos le tocaban todos los buenos. Y a nosotros basura. Vale. 30 caballeros. La verdad es que nos viene bastante bien. Ya lo puedo subir al nivel 12. Y ya... Ya mismo haré un vídeo de... Que estoy ahorrando oro y esas cosillas. Iré subiendo algunas cartillas, ¿vale? Al nivel 12. Y la iremos probando en... En algún mazo. Que... Tengo un mazo con el caballero y la pandilla. Y el montapuerco. Que ya lo he subido, ¿vale? Ya antes lo subía. Pero bueno. Lo voy a enseñar. Y a ver si... Que tal me va con esas dos cartas. Al 12, ¿vale? Cuando vaya a terminar la temporada. Subiré algún vídeo de eso, ¿vale? A ver si podemos ir a por las 10 especiales. Y que nos toquen montapuerco. Sería la leche, la verdad. Si nos toca montapuerco. El desafío sale totalmente worth. No sé, ¿eh? What the fuck? No sé. No sé lo que estoy haciendo, ¿eh? ¿Ello qué tienen para defender aire? Es que no le puedo dar más cosas. Yo tengo el mini P.E.K.K.A. Que le puedo hacer contra el monta. Pero... ¡Buah! Qué partida más fea se ve, ¿eh? Se ve una partida muy, muy fea, ¿eh? What the fuck? ¿Vale? No sé, no sé lo que hace, ¿eh? Buah, tienen flecha también, es verdad. No sé cómo defender todo esto ya, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué agobio, tío! Tiene muchísimas mejor. No sé, no. ¿Soy el único que está viendo la partida desde que no tenemos nada para atacar? ¿Que todo lo que tengo lo pueden matar sin ningún problema? ¿O es cosa mía, tío? Es que tienen hasta tronco. Claro, si me han dado el barriguello. ¿Cómo no van a tener tronco, no? Bueno, le tiro una bruja a un... A un verdugo. A ese nivel le estoy llegando, ¿eh? Nada, es que tienen todos los junters perfectísimos, ¿eh? Yo no tengo nada para defender nada, tío. Nada, hemos perdido. GG. Ya está. Buah, las bolas de fuego de mis compañeros. Tío, de verdad, nos están ganando. Sí, sí, nos han ganado, nos han ganado. No tenemos nada para defender nada, tío. Ningún edificio, nada. Mi compañero tiene una torre... Una torre de bombardera. Y no la ha utilizado para nada. Increíble. Gracias, compañero. Gracias, tío. Gracias. Gracias. Venga, bien jugado. Madre mía, tío. Con una torre bombardera, tío. Y no, no ha parado nada con la torre bombardera. No ha tirado ninguna vez la torre bombardera. Bueno, flipante. Flipante. Bueno, chavales. Lleva bastante tiempo sin jugar ningún desafío. A ver si se pueden ver los torneos últimos que he jugado. Mira, cero, 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 cero. Estos tres no he jugado nada, ¿vale? De esto no he jugado nada. No se puede ver progreso. Es que, nada. Ni tres derrotas ni nada. No lo jugué. Entré en el desafío. Pero al final no lo terminé de jugar. Así. Bueno. No lo terminé de jugar. No lo empecé a jugar, vaya. Así que, la verdad es que llevaba bastante tiempo sin jugar ningún desafío ni nada. Y en un dos contra dos, pues, es un poco más aleatorio, ¿no? Pero el último que jugué fue este, del mega caballero, de dos contra dos. Y lo gané. Pero tampoco era tan difícil, ¿no? Este fue bastante sencillo. Y estos tres, pues, llevo sin jugarlo porque no tenía muchas ganas de jugarlo. Así que, bueno. Después de tres desafíos, nos ha tocado gente muy random. Gente que apenas sabía jugar. Gente que, no sé. Ha jugado bastante regular. Las cartas tampoco es que hayan sido las mejores. Así que, espero que os haya gustado. Like favorito, compartirlo. Y ya, la semana que viene, intentaré traer un desafío mejor. Y en mejores condiciones. No, este que, en realidad, no era nada importante. Y encima, las recompensas que tenían eran recompensas malísimas, ¿vale? Así que, estaba pensando en gastar media gemas y volverla a intentar. Pero, no merece la pena. No lo he hecho con desafíos que merecían mucho más la pena. No lo voy a hacer con este, que no merece la pena con las cartas que te dan. Tampoco, esta carta no la había utilizado, aunque me den las 50 especiales. Así que, nada más. Lo dicho. Like favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.